Y quería antes decirles, bueno, con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, esta pandemia, ¿verdad?, que es cosa delicada, no es lo más grave que nos pueda suceder. No es lo más grave, es delicado, pero no es lo más grave. No tener pánico, ¿verdad?, porque morirse no es un pecado, matar sí es un pecado. Pero morirse no es un pecado, es una cuestión natural. Y la llamada la hace el Señor, no, no me mata un virus. Él no es dueño de la vida y de la muerte, voy a morir cuando el Señor quiera, de la manera que Él quiera. Él me va a probar hasta el último momento cómo sé vivir, porque lo más importante es saber vivir, no no morir. Porque morir, todos moriremos. Entonces, saber vivir, sobre todo en los momentos difíciles hay que aprender a vivir. El mundo tiene pánico, pánico a morir. Ese pánico no debe entrar en un cristiano. Sí, hay que cuidar que no mueran las personas. Pero sobre todo hay que cuidar que no peque una persona. A mí me dicen, tú tienes que cuidarte para no contagiar a los demás. Y yo le digo a la gente de la sociedad, ustedes no tienen que ver pornografía, ir a los antros, a las casas de mala vida, a todo, porque me contagian a mí. De algo más grave. Toda la sociedad se contagia y se crea lo que se llama el espíritu del mundo, que es una cosa pestilente. Es pestilente. Porque mata a los jóvenes, a los niños, viendo cosas terribles y meten todo ese espíritu del mundo, la pornografía, la homosexualidad, la ideología de género. Y esas infecciones nos agarra pánico, pánico. ¿Cuándo nos va a agarrar pánico? No, decimos, ay, qué barbaridad, verdad, qué barbaridad. Uy, cuántos pecados en el mundo. Pero nada de pánico, nada de protectores, nada. Pero cuando se trata de una muerte del cuerpo, ya parece que entramos en crisis. No digo que hay que exponerse, repito, pero hay que proporcionar las cosas. No teman a quien puede matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que mata el alma y el cuerpo. Con esta pornografía, con la matanza de niños, un millón de niños abortados años y años. Y nadie escucha, se hacen los sordos, siguen y siguen. Por ejemplo, en la Argentina el Ministerio de Salud compró 80.000 mesoprostonas, que son pastillas para abortar. 80.000 acaba de comprar. Y no tienen dinero para comprar los respiradores. Entonces, ¿a dónde están protegiéndolas? Por favor, están matando niños. La muerte, la muerte, incluso física. Porque no es grave que un niño muera. Lo grave es que alguien mate a un niño. A ver si entendemos cómo va la cuestión. No es grave que un niño se muera. Porque Dios lo llama. Pero es grave quien lo mata. Por favor. Entonces, eso también hay que tener cuidado. La Iglesia tiene que dar soluciones del alma. Estamos podridos por dentro. Hay que echar gel en el alma. Hay gel. Pero nadie lo... Por ejemplo, hay lugares donde aquí me duele mucho. Me dolió un poquito algo. Está prohibido llevarle comunión a los enfermos. Si son ellos los que están muriéndose, que necesitan que le atiendan el alma. El cuerpo no importa. El alma. Es que si te contagias y contagias a otro. ¿Y qué? No es más importante la vida del alma que la del cuerpo. ¿Cuándo nos han enseñado? ¿Por qué nos están enseñando las cosas al revés? Eso no da paz. Yo me ofrecí para ir a... Si hay uno con coronavirus, yo le dije, moción, yo voy, anóteme. Yo quiero ir a llevárselo a los enfermos. Yo sí, claro, me puedo morir. Y puedo contagiar a mis hermanitas y a mis hermanitos. Y a todo el mundo. ¿Y qué? Y un pecado. ¿No vale? ¿No es peor que la muerte de todo el mundo? Física. Un pecado. Es más grave. Que la muerte física de todos los hombres. ¿Saben lo que dice San Agustín? Si por un pecado venial salvaras el mundo. Venial, ¿eh? Una menterita piadosa. Si por un pecado venial salvaras el mundo entero. Deja que el mundo se destruya. Lo dice San Agustín. Pero no peques. Estamos celebrando misa pidiendo misericordia. Misericordia. Se vienen cosas muy duras. Estamos viviendo momentos difíciles. Pidamos misericordia porque de verdad les digo que se viene muy duro todo atrás. Hay todo... Hay un mecanismo. Yo estoy leyendo bastantes cosas. Conozco. Algo. No conozco todo. Pero conozco cosas que son muy peligrosas. Se está cambiando todo el orden de valores. Absolutamente. Lo sobrenatural y lo natural tiene prioridad a lo natural. Por tanto, naturalismo. Se terminó. Entró eso dentro de la iglesia y se acabó. ¿Saben lo que hace Polonia? Ante esta crisis duplicó las misas. Y pidió a la gente que vaya más todavía. A rezar. A postrarse. A adorar. A pedir penitencia. A echarse ceniza. Como pasó con Jonás. ¿Verdad? Que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y el rey dijo, hagamos penitencia. Todos. Vamos a hacer ayuno, penitencia. Vamos a hacerle caso. Y Dios no destruyó Sodoma. No destruyó, perdón, Nínive. Una ciudad enorme. O la penitencia. Y todas las enfermedades y catástrofes naturales sí tienen una consecuencia del pecado de los hombres. Porque así está la Sagrada Escritura. Cuando vinieron víboras en los israelitas, les mordían. Las víboras les mordían. Y se morían víboras venenosas. ¿Por qué aparecieron? Porque desobedecieron y criticaron a Dios y a Moisés. Fueron desesperados. Ay, Moisés, pide, pide que se vayan a estar. Bueno, a ver qué hacemos. Dios le dijo, bueno, haz un asta, pon una serpiente de bronce. El que sea mordido con la víbora venenosa, que mire esa serpiente y será sanado. ¿Qué era esa serpiente? Jesús dice, así como Moisés levantó en alto la serpiente para que el que le vea sane, así el Hijo del Hombre será levantado para que todos aquellos que le vean alcancen la vida eterna. Es decir, ¿qué tenemos que hacer ante una crisis? Mirar a Cristo. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo. No miremos tantas noticias tenebrosas, que es verdad que es delicado. Pero no ganamos nada con mirar y mirar y... Por favor, dediquemos más oración. Llevamos paz a los demás. Muramos con dignidad. Si tenemos que morir todos, muramos con dignidad. Muramos con grandeza de alma, con fe. Porque lo que me va a servir a mí es morir con fe. Porque Dios me va a pedir cuenta de la vida. ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué ejemplo he dado? ¿Qué he dicho? Me quedé callado, hablé, ¿qué hice? ¿Cómo me comporté? Entonces, sí vamos a ser juzgados por el momento que estamos viviendo de manera particular si escondimos la cabeza como el avestruz. El avestruz es un ave grande. Hay muchos en la Argentina, en la Pampa. ¿Saben qué hace cuando tiene miedo? Mete la cabeza en un hoyo. Ya lo tiene preparadito, digamos, un hoyo así como de... Para jugar el... Sí. Entonces mete la cabeza y como él no ve, como no ve nada, está tranquilo. Pensando que la realidad desapareció. Así hacen los niños. El niño, cuando tiene miedo, se tapa los ojos. Pensando que ya desaparece el problema de afuera. Cree que no viendo, hay algo parecido. Nosotros tenemos que dar testimonio, no meter la cabeza en un agujero. Y no encerrarnos así. Sí, si te pide el ministerio, anda la policía y dice, bueno, métete. Claro que hay que meterse. Si lo pide la... Claro que me voy a meter. Pero yo voy a ir a misa. Porque los casinos nos cierran. Y son de algún... Los casinos son un set de políticos, no sé por qué. Los casinos nos cierran. Las playas nos cierran. Los santos nos cierran. ¿Me entienden? No vayas a misa. No es lo mismo, mijito. Yo voy a ir a misa. Yo sí voy a ir a misa. A donde tenga que ir a misa, voy a ir a misa. Yo respeto lo que cada uno piense, ¿verdad? Pero yo digo lo que yo haría. ¿Cómo voy a dejar a Cristo? Pero ¿cómo los enfermos? Yo no puedo porque no me lo permiten. Y no me van a decir dónde hay uno que pide... Porque no se está prohibido, por documento, ir a llevar comunión. Los ministros todavía no pueden, a partir de ahora, llevar comunión a los enfermos. Entonces, ¿a quién se lo van a llevar? ¿Quién necesita asistencia? Es que se está muriendo. Dicen que va a colapsar los hospitales si todos nos enfermamos. Y es cierto. Van a colapsar. Y nos vamos a enfermar muchísimo más, es cierto. Van a haber muchos enfermos. No morirán todos. Morirá el 4, 3, 4%. No todos, pero van a colapsar. Es un problema que colapsen. Ojalá colapsen los confesonarios. Por la enfermedad espiritual que reina en el mundo. Nunca colapsaron. Si no colapsan los confesonarios, es porque no estamos diciendo las cosas correctamente. Nunca han colapsado. Desde hace tiempo que no colapsan. Es decir, que se satura de tanta gente que va a confesarse. No. Entonces, ¿estamos trabajando bien en el plano espiritual? También tenemos que preocuparnos de que la gente pueda confesarse. Pueda vivir en gracia porque se juega en la vida eterna. Ese es el único motivo. Te mueres en pecado mortal y no te vas a salvar. Eso lo ha dicho mil veces Cristo. Conviértanse. Oración y penitencia. No tienen quien reze por ellos. Quien se sacrifique por ellos. Se van al infierno. Entonces, no es cosa fácil. Porque si a mí me mata el coronavirus, yo no me voy al infierno. Puede ser que sí, pero no por el coronavirus. Si no por mis pecados, me voy a ir al infierno. No por el coronavirus. Entonces, tengo que tener cuidado de no enfermar mi alma. Tengo que tener cuidado de estar sano, de estar vacunado en mi corazón, en mi alma. Eso tengo que tener cuidado. Porque la muerte me va a llegar igual. Sea el coronavirus, sea un carro que me pise o un infarto. Esto no es una novedad que nos vamos a morir. Es que nunca lo pensó la gente. Entonces, por eso está el párico. Porque ahora lo están pensando. Pero es un problema de la gente que no lo pensó. Yo lo vengo pensando siempre. A mí no me preocupa. Y si muere alguien, padre. Y como alguien, todos nos vamos a morir. Como alguien, todos. Los que estamos acá, todos. Y no es la primera vez. Todo va pasando la cosa. Eso es así. Entonces, que no nos confundan. ¿Verdad? Que no nos confundan. Acá adentro que no nos confundan. Que no nos hagan obrar de una manera equivocada. Desesperarnos. Ponernos tenso. Pongamos las medidas que tengamos al alcance. Que son medidas de prudencia. Que Dios también pide que cuidamos el cuerpo. Pero no por encima del alma. No primero el cuerpo. Como aquel que está todo el tiempo mirando su cuerpo. Haciendo gimnasia. Sus músculos y vive en pecado mortal. Que la ropa le queda perfecto. Le encaja justo. Las cinturas 90, 60, 90. Pero el alma está destrozada. ¿Me entienden? No, eso no. Es que el cuerpo hay que cuidar. Sí, hay que cuidarlo. Relativamente hay que cuidarlo. ¿Cómo vas a hacer penitencia? ¿Y si te duele? ¿Y si te enferma? ¿Vas a ayunar todo el día? No te vas a enfermar. Así razonan. Así razonan. ¿Y me enfermo? ¿Qué problema hay? ¿Me sanaré? ¿Y si no me sano? Yo voy a ayunar. Sé que el ayuno me hace bien a mi alma. Si no puedo, obviamente. Si tengo una enfermedad que no puedo, no ayunaré. Porque sí. Si yo ayuno sabiendo que me va a hacer mal. Porque tengo una úlcera. Y si no como... Bueno, eso cambia. ¿Verdad? Pero hay que tener cuidado. Mi cuerpo está al servicio de mi alma. Todas las cosas de la tierra están al servicio de mi persona entera. Y mi cuerpo al servicio de mi alma. Y mi alma y mi cuerpo al servicio de Dios. Que no nos cambien ese orden. Ese es el orden. Yo pido que nos alcance misericordia de Cristo misericordioso. Misericordia pido. Porque vienen cosas muy duras. Ahora, recemos. Recemos por las personas que se desesperan. Recemos por los que ya están enfermos. Para que nos enfermen. Recemos más por los ancianos, que son los que están más expuestos. No es una enfermedad para los niños. Porque ya lo han matado bastante. Los niños no, dijo el Señor. Los niños no me lo tocan. Ya lo han tocado por muchos. Ahora ustedes. Ustedes que vienen de años atrás matando. Ahora les toca a ustedes. Pero no morir necesariamente ahora. Morir seguro. Pero no ahora. Y necesariamente con el virus. Pero si siempre vivimos así. ¿Qué nos enseña Jesús? Que vivamos como si fuera. Hoy viene el ladrón. Hoy. Dice. El momento que menos los pensáis. Viene el ladrón. Estad en vela. Es decir. Tenemos que tener presente que todos los días puede venir la muerte. Todos los días. Parece que ahora es una novedad que podría llegar en algún momento. Y todos los días. Yo tengo que estar entrenado. Esto no me tiene. Me tiene que preocupar porque hay gente que muere en pecado. ¿Me entienden? Hay gente que muere sin fe. Que no sabe ni para qué ha vivido. Y se está muriendo. Y se desespera. Y no me dejan atenderlos. No me lo dejan confesar. No me dejan llevar a la comunión. Entonces. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Porque cada alma que se condena. Uno es responsable delante de Dios. Se condenan. Y no se hace nada por ellos. Ese es el problema. Yo pienso en la madre Teresa. De verdad. No me la imagino. Llevando su gel en el hombro. ¿Verdad? No me la imagino. Llevando su gel y su. Y no lo hacía. No porque no le interesaba ni era prudente. Se olvidaba. Porque el amor. Te hace olvidar de ti completamente. No piensas en el que está muriendo. Y de asistirlo y que vaya al cielo antes de que se muera. Y cuando se recupera de eso piensa en otro. Y cuando termina eso piensa en la Eucaristía. No, no. Se olvida. No porque sea mala. Al contrario. Porque es una santa. Se olvida de las cosas de la tierra. Solo piensa en salvar almas. En que mueran bien esos enfermitos. Que mueran en gracia. El peor mal. Porque es un mal espiritual. Porque quitarle la vida a un niño. Repito. No es un mal para el niño. Le dolerá en el momento todo. Que ni conciencia tiene plena. El tema es quién mata a un niño. Quién mata a un niño. Ay, ese es el problema. Entonces, esos millones de niños que mueren. Tienen millones de personas que matan. Por lo menos millones de mamá. Porque cada niño hay una mamá cómplice. En cada niño hay una mamá. Pobre mamá. Pero los que mataron están sufriendo del coronavirus. Y no van a tener jamás felicidad así. Si no se arrepienten. Porque si se arrepienten, bendito sea Dios. Y se convierten de corazón. Vamos a pedir esta gracia para mí. Para todos ustedes también. Nos conceda el Señor la sabiduría. Saber dar respuestas a las situaciones de cada momento. Y preparemos, no sin pánico. Solo para que no nos sorprendan. Vienen cosas muy duras. Lo sé. Pero no les puedo decir cómo lo sé. Pero lo sé. Cosas muy duras. Vienen cosas muy duras. A partir de ahora. Cosas muy duras.